... Bueno, seguimos desde el stand de Agritotal en Palermo 2013. Estamos en esta oportunidad con Víctor Schur. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien. Buenas noches. Víctor, han ganado en el rubro Maquinaria Nacional, en el rubro Siembra, han ganado en el CITA. Contanos un poco cómo es este marcador virtual. Bueno, contan con dos cámaras, una en cada extremo de la máquina, de la sembradora, va tomando la imagen del último surco, o en el peor de los casos pondríamos un marcador muy chiquitito, siguiendo el ancho de cada surco. Esa imagen va a un procesador de imagen que la edita, y la manda a un procesador que conduce un paso a paso, un motor paso a paso, y hacemos girar el volante por la imagen. Quiere decir esto que estamos hablando de un piloto automático por imagen. Entonces el marcador es virtual, no lo pudimos hacer andar solamente con la imagen porque nos costaba mucha máquina corregir las derivas, entonces tuvimos que agrandar la patente y diseñar también el piloto automático. Así que estamos compitiendo con una precisión muy particular. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el piloto automático, o sea, la máquina va sola y la cámara va tomando la pasada para no superponer absolutamente nada entre pasada y pasada. Exactamente. Este sistema, ahora lo vamos a subir a la página, es un diagrama en el cual nosotros, Industrias Víctor Jury S.A., tuvo la idea, tuvo la logística, pero sabíamos que dependíamos de la ingeniería electrónica y también de imagen, ¿no es cierto? Son tres pilares fundamentales cuando uno hace un desarrollo en este tipo, con tanta tecnología. Entonces nos asociamos en este caso con Control Agro, es una firma que nos provee los equipos de monitoreo de siembra y ellos hacen toda la ingeniería electrónica y ellos contrataron a una empresa Integra de la Plata, se llama Integra de la Plata, en la cual nos está aprovechando todo el trabajo de imagen. Quiere decir que somos dos empresas asociadas para desarrollar estos equipos con una empresa proveedora de imagen que está trabajando con nosotros. También quiero decirte que estos equipos, como son para la sembradora, van a servir para la cosechadora, se van a poder aplicar en la cosechadora para cosechar los cultivos como ser trigo, avena, soja, donde son plataformas de grandes anchos, de muchos pies de ancho de labor, en la cual siempre se van desperdiciando 30 o 40 centímetros por pasada para no perder plantas, ¿no es cierto? Hoy con este sistema va a ir trabajando prácticamente en la última hilera de plantas en el pontón de la cosechadora. Quiere decir que yo te diría, aproximadamente un productor va a poder ahorrar entre 4 o 5 hectáreas por día. Además de, obviamente, vos te imaginas que eso tiene ganancia en gasoil, ganancia en tiempo, que es muy importante para los tiempos que vivimos. Un contratista se va a poner contento con esto. Obviamente, se va a poner contento porque no va a romper el marcador, no va a tener que pagar algunos elementos caros que hay cuando uno toma las imágenes y también no va a desperdiciar pasada en la cosecha, porque la sembradora la puede pasar a la cosechadora. Así que estamos trabajando muy duro desde hace dos años. Esto del premio Cita nos da un impulso, lo lanza prácticamente al mercado, hay que decir en honor a la verdad. Es un premio muy significativo para nosotros, sabemos la jerarquía que tiene, nos jugamos en presentarnos y sabemos que esto va a ser prácticamente un lanzamiento. Pensamos tener los primeros equipos para las hojas, pero ya hoy por hoy con el premio Cita está lanzado. Muy bien. Víctor, ustedes siempre estuvieron un poco a la vanguardia en lo que tiene que ver con aplicar la aplicación y la incorporación de nuevas tecnologías a lo que son las sembradoras. ¿Vos qué esperás para que se venga para los próximos años, tanto en lo que es IRDRIL como en lo que son las convencionales? No, mirá, hace unos años cuando yo recién salí con esta máquina, un ingeniero me dijo, la primera, estábamos trabajando, poniendo puntos, y se paró en el tramo de la máquina y me dijo, Víctor, ¿cuánto hay para sacarle a esta máquina? Y yo estaba agachado trabajando y lo miré así para arriba, yo le hice así con la cabeza, pero pensé, ¿no? ¿Qué más le puedo sacar? Y yo acá me rompí la cabeza, me jugué la vida para hacer esto. ¿Qué más le puedo sacar? Pensé, ¿no? Después de 15 años me doy cuenta que todos los años le saqué, todos los años innové y estoy muy lejos todavía de decir, hoy me siento tranquilo a mirar o a observar lo que con tanto esfuerzo hicimos. Esto es una constante mejora, una constante innovación en la cual van creciendo cosas, van naciendo posibilidades y uno tiene que ir al tanto de todo eso. Yo todos los sábados a la tarde voy a mi empresa a estar tranquilo, a ver mis máquinas, porque yo sé que me falta mucho y sé que se pueden hacer más cosas. Si vos me preguntás puntualmente qué se va a poder hacer, y no te puedo decir, porque tanto en la mecánica como en la hidril, nosotros hoy estamos presentando un nuevo modelo en el cual redujimos el ancho de labor, reducimos el ancho de labor, pusimos más cubierta, es decir, vamos mejorando, digamos, nuestros equipos. Nosotros ya considerábamos que la máquina, la MP tradicional, ya tenía 15 años y ya la habíamos mejorado mucho, pero ya era el momento de hacer un cambio más rotundo, ¿no? Entonces nos quedaba quizás decir, bueno, borrón y cuenta nueva, hagamos la máquina nueva ya con todas las mejoras, porque ya seguir mejorando, seguir mejorando, ya el último casi que terminás suproponiendo cosas, en palabras de criollo, remendando la máquina. Entonces tuvimos que hacer un modelo nuevo. Y ya estoy pensando en otro modelo nuevo, por algunos problemas que surgen, por algunas cuestiones, digamos, de información del productor. Nosotros escuchamos mucho también al tratorista, al productor, el tratorista que está todos los días con la máquina, está todo el día pidiéndote mejoras o felicitándote por las bondades de la máquina, como también te pega cuando realmente hay que mejorar algo. Ahí está el servicio postventa. Y claro, nosotros tenemos... Tenemos vuelta a ese... Aparte que nosotros tenemos, y es algo que estamos reconocidos también por el servicio postventa, por la humildad que tenemos en entender al productor, al conductor de la máquina, digamos, al operador, la comunicación que tenemos con el cliente, y vos fijate que estamos provistos de muy poquitas agencias, tenemos 3 agencias en el sur de Buenos Aires nada más, y tenemos 400 máquinas vendidas, hacemos nosotros la postventa y casi siempre también, por ahí nos alivia un poco el trabajo, esta agencia que hay, pero te quiero decir, estamos atendiendo muy bien los clientes, es algo que podemos manejar. Y te digo, por el bien o por el mal, yo siempre fui con un pie en el freno porque nunca quise crecer demasiado cuando llegué a esta cantidad de máquinas que estamos haciendo ahora, esta producción, dije, hasta acá llegamos, vamos a mantener con esto porque no quiero que se me haya las manos. Realmente estamos hoy, estamos terminando una nave, una nueva nave para reparar las máquinas que tomamos usadas, para repararlas a nuevas y para producir nuestros repuestos. Así que ya tenemos, vamos a tener 3 empresas, la empresa Víctor Jury, industria Víctor Jury S.A., y C.P. del Carmen, que es la plegadora que nos provee a nosotros, provee toda la zona de plegados, pantógrafos y caños. Ahora estamos incorporando fierro también, y al medio estamos poniendo una nave en la cual vamos a reparar la maquinaria que nosotros tomamos nuestra marca para el recambio. Entonces, eso le estás devolviendo al productor una tranquilidad de que siempre estás innovando y que además si no puede cambiar la máquina, la puede reparar en fábrica y sale con toda la garantía de fábrica y reparada a nueva. Eso también es un incentivo para el hombre que la compra, para la reventa, porque nosotros mismos se la compramos y nosotros mismos se la tomamos, se la reparamos y le vendemos la nueva. Entonces, son cosas que hoy el productor las ve, las necesita y realmente tenemos muy poca deserción de clientes. Y esto seguramente es una de las cosas por las cuales podemos contar con una clientela exclusiva. Muy bien, muchísimas gracias por venir, Víctor. Yo te agradezco a vos y estoy muy feliz de estar acá en Palermo, de haber participado en Cita, de haberme, de la satisfacción de haber ganado este premio que involucra a todo el personal de Industria Víctor Jury. Lo quiero compartir con todo mi personal, con toda mi familia y con todo mi pueblo que es Carmen de Arecu y con todos los clientes que tengo en la Argentina y también en otros lados. Nuestra idea es venderlo en todo el mundo, en la Argentina, a todas las empresas, a particulares y también en otros países. Entonces, ojalá que esto funcione como nosotros estamos haciendo funcionar hasta ahora, que siga creciendo y bueno, va a ser nació en Cita o se proyectó en Cita. Gracias a vos. Muy bien. Bueno, y que así sea. Gracias.